¡Suscríbete! El Todopoderoso ¿Qué? ¿Eso siempre ha estado ahí? Espera, ¿esa voz? ¡Tú eres el que me hablaba anoche al oído! ¿Un mago del espacio que cambia de apariencia y tiene un nombre pésimo? ¿Del espacio? ¡Sí! ¡Mago, no! Yo soy mucho más que eso. Deja que te ilumine un poco con... ¿cómo lo llamáis? ¡Ah! ¡Ritmo! Más allá del espacio vengo yo Siempre estudio los planetas más lejanos Y aunque nada me explicaron Un día me mandaron a la Tierra a aprender de los humanos Del planeta al más listo ahora necesito Y esa eres tú De los humanos cuéntame Todo de ellos cuéntame Tus notas celebramos Pero vamos al grano Pues yo tengo tanto que aprender De nada, Lunela Tú ahora serás mi escuela Porque el destino... Lo que no tengo es tiempo para esto ¡Eh! ¿Cómo interrumpes a alguien tan poderoso como yo? Sigue disfrutando de Marvel Moon Carly Dinosaurio Diabólico En Disney Channel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!